Unos días antes de la fecha límite de las conversaciones sobre el programa nuclear, Irán ha anunciado el despliegue de su segundo radar de largo alcance Guadir, que forma parte de un sistema integrado de defensa aérea creado en el país. El nuevo sistema, de mayor alcance que el anterior, se encuentra parcialmente operativo. El nuevo sistema de radar, según se afirma, es capaz de descubrir y hacer seguimiento de misiles balísticos a 1.100 kilómetros y aviones de combate a 600 kilómetros de distancia, y a una altitud de 100 kilómetros. El mismo está ubicado en la ciudad de Abad, en la provincia de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, informa la agencia de noticias estatal Fars. Se trata del segundo sistema de este tipo en Irán. El primer gadir fue presentado en junio del año pasado en la provincia de Semnán, en el norte del país. Según el ejército iraní, el sistema había sido probado desde 2011 y sería producido en masa. Irán está construyendo sus sistemas de defensa aérea y en particular la capacidad de detectar aviones enemigos, ya que Estados Unidos e Israel sostienen que podrían usar la fuerza militar para evitar que Teherán obtenga capacidad nuclear. Mientras tanto, Irán y las potencias mundiales están negociando actualmente un acuerdo integral, que levantaría las sanciones internacionales contra el país persa a cambio de que éste reduzca su programa nuclear. La fecha límite para las negociaciones es el 7 de julio.